Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe el dolor Así es este amor que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo Y bueno contigo, déjame decirte que, que te quiero Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque él siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Señor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Con todo el corazón Que yo tengo Porque él siempre fue bueno Aleluya 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 Chug, 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 chug You're a weirdo, Gemma Chug, chug Oh, what a flip Wait 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 When in the morning the sun comes out To the planet Earth where I live No matter what place I am Wait Wait Why 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 Todo es tan bonito y tan inmenso Veo la luna clara sobre el mar Y es tan claro todo lo que pienso Un ser supremo en todo eso existe Dios, la luz, la vida y la bondad Todo eso viene de sus manos La tierra, el mar, el sol y la verdad Aleluya, Aleluya Todo eso es luz, todo es amor Aleluya, Aleluya En todo está la mano del Señor Aleluya, Aleluya Todo eso es luz, todo es amor Aleluya, Aleluya En todo está la mano del Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Todo eso es luz, todo es amor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya En todo está la mano del Señor Aleluya, Aleluya Todo eso es luz, todo es amor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya En todo está la mano del Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Todo eso es luz, todo es amor Aleluya, Aleluya 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 Gracias.